Así es gente, llegamos al anteúltimo video de esta semana especial dedicada a la trilogía hongkonesa del ojo y su remake americano. En el día de hoy voy a darles mi opinión del ojo 3 infinito o también conocida como el ojo 10. Ya les voy a explicar esto nuevamente a cargo de los hermanos Punk que cerrarían su trilogía con esta entrega de 2005. ¿Mantendrá la vara de las anteriores o será una catástrofe? Quedate y descubrílo. Por cierto, fue muy difícil encontrar esta película, les estoy dejando la mejor calidad que encontré en imágenes de referencia, así que sepan disculpar. Dicho esto, no perdamos más tiempo, después de la intro comenzamos. Esta cinta comienza con un divertido e ingenioso exorcismo budista, algo que al menos yo nunca había visto. Que aunque da la sensación de no tener nada que ver con el lore de la saga previo, más allá de un guiño a uno de los personajes de la 1, que es la señora que le pasa la lengua a la carne, sí que es una buena manera de generar curiosidad sobre lo que estamos a punto de ver. Eso simplemente lo pusieron porque luego los créditos iniciales están hechos con el movie maker y transforman la vergüenza ajena en pena. Es que, soportando los visuales y la estética de la tipografía que parece de estas prediseñadas de algún programa para editar videos de boda, la música. La música, mi gente. Tuve que buscar dos versiones de esta película, con lo complicado que ya les dije que fue encontrar una sola que esté medianamente en buen estado, para saber si no era un chiste de alguien que subió la película, que le cambió la música y reditó algunas cosas. Y no, 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 es un horror oficial. Como adelanto de mi opinión técnica, les tengo que decir que los hermanos Pang acá perdieron todo el talento que demostraron tener en el pasado. Asunto que esta película va de un grupo de amigos hongkoneses que viajan a visitar a uno de ellos a Tailandia. Una noche que comienzan a contarse historias de terror, una más mala que la otra, uno saca un libro llamado Los 10 Encuentros, en el que se describen 10 maneras de ver fantasmas, entre los que se encuentran, según dicen al comienzo, los del tramplante de córneas de la primera y lo del embarazo de la segunda. Que no sé si los hermanos Pang de Pang Brothers vieron sus propias películas, pero en la 2 no tenía nada que ver con estar embarazada el hecho de ver fantasmas, sino que la prota comenzó a verlos luego de intentar desvivirse. Pero en fin, entre las formas que se encuentran en el libro para ver fantasmas está el desear ver un fantasma mientras te peinas frente al espejo, agacharte y mirar entre las piernas, untándote barro de cementerio en los ojos o abriendo un paraguas bajo techo, entre otras. Asunto que este grupo de amigos propone probar las 10 formas que hay en el libro y acá quiero recordarles que al comienzo dijeron que también estaba la de trasplantarte las córneas y embarazarte y quien sacó el libro les dice que si empiezan este juego no pueden dejarlo hasta que concluyan las 10 maneras, porque si no terribles desgracias caerán sobre ellos y esto lo dice porque no le hicieron squeak de chico, no sé de dónde se sacó esto de la desgracia si no terminan las 10 maneras, se lo sacó de la cola. Este grupo de amigos acepta el reto porque si no no tendremos película y comienzan con el clásico juego de la ouija donde ya uno de plano ve algo. Siguen cenando en una calle o simulando comer en una calle para que los fantasmas hambrientos aparezcan y que te cuento que aparecen y aparecen unos cuantos. La siguiente es jugar a las escondidas con un gato negro, es decir que quien busca los escondidos tiene que llevar un gato negro para que este dé con los fantasmas y que creen aparecen fantasmas. Hasta ahora la efectividad de este libro es contra todo suspenso del 100%. Así que si quieren ver fantasmas ya saben, pero ojo que acá desaparece uno, ojo. Y al no poder encontrar este que desaparece su pareja sigue con otro método de los 10 que es echarse barro de cementerio en los ojos. Que ojo, no es agarrar barro de algún cementerio y ya, no. Es barro de cadáver en los ojos, es decir el barro que se hace con la putrefacción del cuerpo, que contrario a todas las otras onceras de abrir paraguas abajo de techos, mirarse entre las piernas para ver a los fantasmas, jugar a la escondida con un gato negro en la mano, esta que es echarse el barro de un cuerpo putrefacto en los ojos, no funciona. No funciona, lo hace al pedo. Luego hacen esta del paraguas que te mencioné antes, también aparece un fantasma. Sigue la de peinarse frente al espejo, a otra que la sigue una pelota de básquet, utiliza el método 7 que es ver al fantasma por debajo de las piernas. Y luego pasa algo confuso que puede resultar ser lo más interesante de la película. Y es que una de ellas vive en el mismo edificio de Moon, en la prota de la primera, aunque se vea muy diferente, se da a entender que es el mismo edificio. Lo digo porque vuelve a aparecer el fantasma del ascensor y el nene que busca su boleta de calificación y come velas. Aunque esto es importante, no aparecen como fantasmas. El anciano del ascensor todavía está vivo y al nene le cagan una patada en el pecho porque lo confunden con un fantasma, pero no lo es, asunto. Asunto, esta película transcurre tiempo antes de los sucesos de la primera, por lo que los fantasmas que vimos en esa están vivos. Ahora, ¿por qué si esto ocurre bastante tiempo antes de los sucesos de la primera y segunda? Al comienzo se mencionaron como verídicos algunos métodos del libro, poniendo como ejemplos lo ocurrido en la 1 y la 2. ¿Por qué? Porque son pelotu... En fin, que hay un par de tramas paralelas que no son muy relevantes. Una de ellas es la de una chica tailandesa que ni ella ni ellos saben que está muerta, pero lo sigue. No importa, se intenta crear un giro importante dentro de la película, pero como es algo que surge de manera muy repentina, no interesa nada y queda muy colgado. Y otra es la de una madre de ellos, el chico que fueron a visitar a Tailandia, que es una médium que presenció el exorcismo budista del principio y que los ayuda a llevar a cabo las siguientes formas de contactar con los muertos, ya que por un lado tienen que cumplir todas las pruebas para no caer en desgracia y por otro tienen que encontrar al amigo desaparecido que mencioné antes, a quien encuentran luego de fingir la muerte con ropa mortuoria en un lugar llamado Limbo, en donde combaten a muchos fantasmas que habitan ahí con... ...pedos. Aca ya el alma me abandonó el cuerpo, no sé en qué estaban pensando al hacer esto. Terminemos, por favor, terminemos. Que las dos últimas formas fueron quitarse la life y fingiendo estar muerto con ropa mortuoria. Hacen esto y se reencuentran con su amigo perdido, quien decide quedarse en este lugar, en este Limbo de los Fantasmas, al descubrir que su pareja está ahí ya que se quitó la life para encontrarlo. Fin. Sí, se olvidaron lo del método de tramplante de córneas, yo supongo que no habría tiempo, asunto que lo mencionaron de gratis al comienzo, pero bueno, como ya quería que termine me voy a hacer el tonto con eso. Y es que a ver, opinión. Ay, por favor, ¿por qué hicieron esta película? Mirá que hay formas de denigrarte a vos mismo, pero hacer una película que no es ni una cosa ni otra y a su vez es una autoparodia, no. Puede que apliquen otras sagas, pero acá, acá en serio, con tan buen material previo que tenías, hacer esta película... Por un lado las referencias de la primera son parodias, como digo, y por otro, lo que propone nuevo está más cerca del humor subrealista a los haus, que no me malinterpreten, esa es una obra maestra, pero acá se le imitan a hacer chistes de pedos que espantan fantasmas. Sí, repelen a los fantasmas con pedos, ¿entienden? Y no lo mencioné, hay fantasmas que poseen a personas para hacer competencias de hip hop. Sí, ojalá estuviera inventándome esto último, pero no. ¡Sí, bravo! ¡Bien! ¡Te vamos a cagar a tiro! Y bueno, acá alguien podría sacar la carta de bajo presupuesto, yo soy de los que creen que un director es tan bueno como su película de menor presupuesto, ya que es ahí donde tu talento radica en lo que podés hacer con lo que tenés a mano, ya que casi siempre tenés que cubrir roles como dirección de fotografía, producción, selección de elenco y más, seguramente en la primera. Gracias al presupuesto contaron con un equipo especializado en diferentes áreas que guiaron a los hermanos Punk y en cierto modo llevaron a buen puerto sus ideas, como también pasó en su película americana de los mensajeros, pero acá se nota que no tienen ni varios ni buenos consejeros que les ayuden a administrar sus ideas sueltas. Algo similar pasó, por ejemplo, con la trilogía de Jeeper Creeper de Víctor Salva, cuando perdió gran parte de su presupuesto en su tercera entrega. Y es que el bajo presupuesto puede mermar en algunos casos la cantidad de locaciones y la calidad de los efectos y actores que consigas como acá, pero no puede justificar un mal guión y una pésima dirección, porque eso ya es algo que recae en el talento genuino de los directores, que vale reiterar, son los mismos de la primera y segunda. Para finalizar mi idea, el bajo presupuesto no implica tener que parodiarte para disimularlo, como por ejemplo está la duología del casillero, que son un par de películas japonesas a lo juon, que yo creo que entre las dos nos suman el presupuesto de esta tercera parte del ojo y aún así logran hacer algo interesante, original y tétrico con lo que tienen. O la película Teke Teke, que pese a sus carencias de bajo presupuesto, que los obligó a reciclar varias veces una misma toma, logran crear una atmósfera pesada con algunos momentos realmente aterradores. En fin, que el presupuesto afecta el ojo porque saca a la luz la falta de talento genuino de los hermanos punk como directores. Y eso es una lástima, la verdad, porque tienen muy buenas películas en su haber. Eso sí, lo dicho antes, dentro de un equipo funcional especializado. Que a ver, que tampoco los quiero sentenciar, tampoco está mal. Muchos directores solo funcionan en compañía de buenos especialistas. Pero lo repito, un director para mí es tan bueno como su película de menor presupuesto. Y mencioné ejemplos de terror kabuki japonés porque esta película hongkonesa cayó en algo que las anteriores habían estado evitando con mucha originalidad. Y es copiar este estilo de terror japonés con personas pálidas de pelo largo. Que si bien el terror japonés kabuki saben que a mí me encanta, a esta saga hongkonesa que ya había demostrado originalidad y esencia nacional propia, le juegan terriblemente en contra. Autodesmereciendo toda esa construcción previa de la 1 y la 2 al ceder a un estilo ajeno. Jumpscares. Para colmo, hay muchos jumpscares en esta película. Algo que no es propio del cine asiático en general ya. Y disculpen si soy reiterativo, pero los jumpscares para mí suelen estar en películas que no logran crear una atmósfera aterradora, teniendo que recurrir, claro, a asustos fáciles. ¿Música? Eso ya me descolocó. Bueno, toda la película me descolocó, pero es que díganme si no parece un episodio de Pasión de Gavilanes. En conclusión, una verdadera lástima que una trilogía con una primera genial película y una más que digna secuela terminen con este nefasto sabor de boca. Lo habría aceptado mejor si ya la 2 hubiese sido notoriamente más mala y está ya horrible. Pero acá directamente no se entiende qué pasó y encima los mismos realizadores de la 1 y la 2. Pero bueno, déjame en comentarios tu opinión. Si la viste, probaste alguna de estas técnicas para ver fantasmas. ¿Viste algún fantasma? ¿Esta película te pareció fantasma? ¿Hace mal la monster? Comenten. ¿Tiene alcohol? ¿Hace mal a los niños? Ayuda. Te leo en comentarios y también déjame si conocías alguna de las películas que mencioné al margen, que quiero aclarar que son buenas películas que recomiendo ya que estamos. Y mientras dejas tu like en este video, yo me voy a ver el remake americano para terminar de agregar ese clavo de olor a esta ensalada de mierda que me estoy comiendo desde que vi esta película. Digo esto porque como aclaré al comienzo de esta semana especial, el remake ya lo había visto en su momento. Pero la voy a volver a ver. ¿Quién te dice que mi percepción actual es diferente que con la que la recibí en su estreno? Te dejo en pantalla algunos videos más por si todavía no los viste. Si recién estás conociendo mi voz, te invito también a meterte al canal para explorar todo lo que hay ahí. Más de 600 videos de recomendaciones y reseñas. Si te gusta lo que encontrás, te suscribís. Con todo esto dicho, espero que este video te haya encontrado muy bien. Yo por mi parte me despido. Con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena.